Capítulo número 32 Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, Campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar, Maanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaúd su hermano, a la tierra de Seir, Campo de Don. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaúd. Así dice tu siervo Jacob. Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vaca, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Vimos a tu hermano Esaúd y él viene a recibirte. Y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó al pueblo que tenía consigo. Y las ovejas y las pacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Esaúd contra un campamento y lo ataca, el otro en campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, Vuelvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Y tú has dicho, Yo te haré bien. Y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para Esaúd su hermano. Doscientas cabras y veinte machos cabríos. Doscientas ovejas y veinte carneros. Treinta camellas paridas con sus crías. Cuarenta vacas y diez novillos. Veinte asnas y diez borricos. Y lo entregó a sus siervos. Cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, Pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, Si Esaúd mi hermano te encontrare y preguntare diciendo, ¿De quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, Es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaúd. Y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también el segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, Conforme a esto hablaréis a Esaúd cuando le hallares. Y diréis también, He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Y después veré su rostro y quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento.